ProMaster 7125 es el centro de mecanizado de 5 ejes universal y potente que necesita para su empresa. Su elevada capacidad de trabajo y su equipamiento estarán a la altura de sus expectativas. Tiene a su disposición 3.620, 4.520 o unos enormes 5.420 milímetros de longitud en el eje X y una profundidad de 1.350 milímetros alcanzable por todos los taladros y grupos. Los 210 milímetros reales de altura de mecanizado desde el extremo superior de la ventosa son únicos en su clase y el gran eje Z de 565 milímetros resulta también ideal para el empleo de herramientas largas. El diseño del brazo y del soporte de la máquina, optimizado por medio del método de elementos finitos, supone la base ideal para la elaboración de piezas perfectamente mecanizadas, al tiempo que permite alcanzar una aceleración y una velocidad de fresado extrema. Además, el equipo cuenta con servoaccionamientos altamente precisos, acoplamientos sin desgaste y guías prismáticas cubiertas que cuentan con una garantía de Holzea por un periodo de 10 años. El extremo dinamismo y el alto par del potente usillo de 12 kilovatios refrigerado por líquido le aseguran un fresado óptimo con ciclos cortos de mecanizado. El grupo de perforación integrado es perfecto para la realización de orificios en serie en muebles y estructuras. Naturalmente, cuenta también con una sierra para ranurado y un multiplicador de presión para superficies duras. El software de mecanizado optimiza automáticamente la secuencia de utilización de herramientas. El cambiador de 18 posiciones y la rapidez de operación hacen del mecanizado CNC una tarea realmente flexible, incluso en su configuración más básica. Según las aplicaciones, ProMaster 7125 le ofrece hasta 76 ubicaciones adicionales para herramientas. El versátil paquete de software Campus NC Hops posibilita la programación sencilla de hasta las piezas más complejas, gracias a la multitud de macros y funciones de ayuda existentes como Easy Snaps, niveles libres o geometrías auxiliares. De este modo, podrá producir piezas para muebles y elementos de construcción como puertas una vez definidos sus parámetros. Todos los controles de programación están dispuestos de forma clara y sencilla. La versión incluida de Cabinet Control le permite proyectar el diseño de armarios y organizar el programa de mecanizado con unos pocos clics. Con el paquete Campus, además, podrá configurar fácilmente la disposición. De las distintas piezas en la mesa de mecanizado, con solo arrastrar y soltar. El software le indicará la posición óptima de las ventosas, que podrán ser colocadas con rapidez y exactitud sobre el puntero láser. Naturalmente, también podrá voltear o rotar las piezas programadas. Es sin duda una solución ideal para la fabricación en serie de muebles y productos semifacturados. El módulo Academy de Campus es una completa aplicación de CAD con la que podrá trabajar en el acabado de archivos de XF y generar datos de mecanizado CNC con solo pulsar un botón. Durante la preparación del trabajo podrá simular en tres dimensiones y con medidas reales el proceso del programa de CNC, contemplando incluso las posibles colisiones con ventosas y consolas. X-MOOF, nuestra tecnología de posicionamiento automático, ultima de forma autónoma la preparación de la mesa para ganar en seguridad y capacidad. El proyector láser opcional muestra en un único paso la posición de todas las ventosas y la ubicación ideal de las piezas curvadas y de los arcos. El resultado, piezas perfectas sin pasar por la fatiga de ajustar los ángulos en los grupos ni la necesidad de repararlas. Para ofrecerle un rendimiento insuperable, ProMaster 7125 incluye un husillo de 17 kilovatios dotado de la tecnología única ProTorque. Este grupo fresador hace gala de unos resultados envidiables a cualquier velocidad, fundamentalmente gracias a su capacidad de bloqueo de ejes inteligente controlada por software. Con independencia de la exigencia de la tarea, el husillo ProTorque trabaja con precisión absoluta y proporciona la mejor calidad de acabado. La amplia variedad de ventosas y tensores de marcos ajustables de la serie ProMaster se adapta a todas sus exigencias para facilitarle la fabricación de elementos de puertas y ventanas. Por medio de la interfaz abierta del software Campus, compatible con los programas CAD CAM de diseño en 3D de los principales fabricantes, podrá implementar fácilmente hasta las operaciones más complejas en cinco ejes. Naturalmente, Holzhia le ofrece, gracias al uso de tecnologías avanzadas de control y a la integración del módulo software EcoMode, un excelente equilibrio energético en todos los centros de mecanizado. En lo que respecta a la seguridad, la serie ProMaster cuenta con distintas soluciones en función del espacio disponible. Así, podrá elegir entre las alfombrillas sensoras selectivas con subdivisión en tres campos extremadamente resistentes o la tecnología Safety Bumper. ProMaster 7125, único en funcionalidad y técnica. Si todavía tiene dudas, contacte con su distribuidor de Holzhia para concertar una demostración del producto.